El Tribunal Administrativo de Córdoba anuló el acto de elección del concejal de Montería, Santiago Pérez Posada, quien se presentó por el Partido Centro Democrático. La Sala Segunda de Decisión acogió los argumentos de la parte demandante y encontró pruebas de una presunta inhabilidad de Pérez Posada para inscribirse como candidato al Consejo de Montería en las pasadas elecciones territoriales del 27 de octubre de 2019. La inhabilidad radica en que Eloy Concejal es hijo biológico de Alba Luz Posada Lerich, quien para entonces fungía como gerente departamental de Córdoba de la Contraloría General de la República, ejerciendo autoridad administrativa. La ponencia del caso fue hecha por la magistrada Nadia Patricia Benítez Vega y la Sala Segunda resolvió entonces anular el acto contenido en el formulario E26 del 4 de noviembre de 2019, por medio del cual se le entrega la credencial de concejal a Santiago Pérez Posada. Se trata de un fallo de primera instancia que ya fue comunicado a la presidencia del Consejo de Montería para proceder conforme a los lineamientos. Si Santiago Pérez Posada decide apelar a la decisión de primera instancia, lo haría ante el Consejo de Estado, donde se fallará de fondo frente a este caso.